No, 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 no. No, no, no. Buenas noches y pasamos a Zorradio. Si pisé en el aplaudir voy a pedir plata, joda. Zorradio me cambió la vida. Ya escuchaba así de la carpa y los tres varios. Bueno, que vio la sigue. Esa canción que... ¿eh? ¿no? Esa canción que la tarde es ni mierda, si ya me corté el viento, ¿ok? Esa es la mejor Otra vez, es una canción que la tarde es ni mierda, si ya me corté el viento, me corté el viento Quiero gider de dinero Explorando tu nombres, te pides de las vidas, si ya me corté el viento, 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 me corté el viento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!